Cuando compartimos este tipo de material junto a todos ustedes, realmente se justifica el optimismo que tenemos de siempre. Más allá de las condiciones macroeconómicas del mundo y de nuestro país, que ojalá a partir de las próximas elecciones del 25 de octubre se vayan solucionando algunas cositas que de pronto hay que ir haciendo ajustes, algunas con mayor profundidad y otras con un poco de sentido común nada más. Y aprovechar las oportunidades que el mundo está demandando para nuestro país. Cuando uno recorre este tipo de empresas, justifica y mucho que decimos que estamos donde el trabajo es noticia. Ustedes vieron el desarrollo y el intenso trabajo que se vive aquí. Así que el deber cumplido de un estilo periodístico que ya tiene más de 32 años consecutivos. Y la convocatoria, reencontrarnos la semana que viene en Expodema, aquí en Esperanza, junto al gran potencial del mueble que usted debe apoyar también en este trabajo argentino. Si tiene oportunidad de comprar algún mobiliario, bienvenido sea. Y si no, simplemente la propuesta de visitarlo para dar un paseo a partir del próximo jueves 1 de octubre hasta el domingo 4, una convocatoria. Expodema 2015, aquí en Esperanza, en el predio ferial. Fantásticas instalaciones para disfrutarlo en familia. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.